Muy buenas mis jausitos y jausitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos con el caso Asunta, seguimos más implicados que nunca. Después del documental de Netflix sabéis que saqué yo mi propio documental, un documental que llevaba desde el año 2020 preparando y ha ido muy bien, ha tenido mucha aceptación. Y vamos a hablar de algo que muy poquita gente sabe, pero yo que llevo mucho tiempo detrás del caso os voy a contar. Asunta Basterra tenía un blog en internet, un blog que escribía en inglés, un blog que escribía cosas muy raras. Ese mismo blog fue investigado por la Guardia Civil tras su fallecimiento. Otro elemento que ha cobrado relevancia es este blog, escrito en inglés desde el 26 de julio de 2012, fecha del fallecimiento de su abuelo y firmado por la propia Asunta. Aquí narraba historias misteriosas como esta. ¿Venía en ese blog el móvil de por qué le habían quitado la vida? ¿Otros delitos como pudo ser la muerte de sus abuelos? Tal vez contenía pistas ese blog. Os abrimos hoy en este vídeo todo lo que conocemos acerca del caso de Asunta. Como ya sabéis, los abuelos de Asunta eran unas personas de muchísimo dinero, de muchísimo poder adquisitivo y tenían una vinculación muy alta con Asunta. De hecho, en documentales anteriores que hemos hecho en este canal hemos hablado de cómo los propios vecinos, de su propia voz hemos podido incluso escuchar, que pensaban que también los abuelos habían perdido la vida a manos de Rosario y de Alfonso. Igual también fueron los abuelos los que le inculcaron, porque en un nivel social las cosas hay que hacerlas como dicen los padres. Los abuelos eran siempre los que estaban con la niña, ¿entiendes? Entonces, bueno, lo que sea, la niña también tenía un carácter fuerte, ¿eh? Vamos a hablar de todo ello. Vamos a ver si es cierto que los abuelos fallecieron a manos de Alfonso y Rosario. Lo vamos a dejar a vuestra interpretación. Esto va a ser un documental en el que os narremos toda la información que tengamos y donde al final de él yo daré mis propias conclusiones. El abuelo de Asunta se llamaba Francisco Porto y era abogado. Por eso Rosario también siguió el ejemplo de su padre en casa y estudió la misma carrera que él, que fue Derecho. Su madre era Socorro Ortega y era profesora de Historia en la Universidad de Santiago. La cosa es que fallecieron con siete meses de diferencia entre que falleció uno y falleció el otro. Ambos fallecieron un año antes que Asunta. Ambos fallecieron en la cama mientras dormían, sin que les hicieran una autopsia tras su muerte y Rosario pidió la incineración súper rápido. Escondía algo, Rosario, porque quiso incinerar, porque no pedía una autopsia tras el fallecimiento de sus padres. Una pareja muy conocida en Santiago por sus actividades profesionales y muy implicados en iniciativas sociales. Socorro, conocida en su círculo más íntimo como Curro, llevaba una gran vida social y era frecuente verla por las calles de Compostela en compañía de su marido y de su nieta Asunta. Lo veía empezar a pasear por aquí, así. Que recuerdo de cuando venía por aquí, que era pequeñita, la típica madre que la lleva, pero así, en palmitas. Fue distinguida por la Universidad de Santiago de Compostela con la insignia de oro y brillantes. Desde su jubilación se dedicó a su mayor afición, la pintura, y a su sueño de publicar su tesis doctoral. El abuelo fue durante décadas uno de los abogados más conocidos y con más prestigio de Santiago y por lo que consiguió hacerse con un gran patrimonio. Contaba con un despacho en el centro de la zona nueva de Santiago. ¿Usted le conocía a él, al abuelo? Al abuelo, sí. Un buen abogado, un abogado muy bueno. Muy buena persona, muy buena persona. Francisco tenía inquietudes culturales y diplomáticas. Ejerció como cónsul de Francia en Santiago. Su hija adoptiva, Rosario Porto, siguió sus pasos en ese sentido, ya que heredó de él el consulado honorario. Socorro y Francisco fallecieron con un margen de tiempo muy estrecho y de forma repentina. Algo que creó gran consternación en la ciudad y entre sus círculos más cercanos. ¿Podría tener algo que ver la herencia millonaria que consiguió Rosario Porto tras el fallecimiento de su familia? Pues vamos a hablar ahora mismo del patrimonio que en herencia adquirió Rosario Porto y a quién le pertenece a día de hoy y qué ha sucedido con esas propiedades. Por cierto, recuerda activar la campanita y estar suscrito a este canal para que te avise de todas estas cosas. Ya os he dicho, Asunta Basterra tenía un blog en el que puede que nos dé pistas de lo que pasó con los abuelos de Asunta. Puede que esta historia de ficción realmente tenga algo que ver con la realidad. Puede que los padres se pusieran nerviosos al ver lo que Asunta estaba filtrando. Que nos deje ver que ellos fueron sus asesinos. Empieza así el blog. Primero os contaremos la historia de la Alameda. Érase una vez una familia feliz. Una mujer, un hombre y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre quiso tomar represalias sobre la persona que acabó con la vida de su mujer. Esta mujer se llamaba Ana. Pero él también murió porque la persona que acabó con la vida de su mujer cuando John, el marido de Ana, quiso tomar represalias acabaron con él. La abuela fallece primero. Tal vez el abuelo se entera, quiere tomar represalias y también fallece. Nos está Asunta dejando ver eso. El espíritu del marido y el cuerpo está en el parque de la Alameda. ¿Cuál es el parque de la Alameda? Asunta se presentaba como cazadora de fantasmas y el blog lo firmaba, según ella, junto a Sophie Elizabeth Patton, una profesora de inglés a domicilio con la que había entrado en contacto. Con el paso de los días, las incógnitas, en vez de despejarse, se multiplican. Su cuerpo está en el parque de la Alameda y su espíritu también. El cuento comienza en este precioso parque de la Alameda, donde el marido de Ana se sentaba cada tarde para ver si se encontraba con el espíritu de su desaparecida mujer. Era el lugar donde Rosario depositó las cenizas del abuelo, le llamaba Alameda al lugar donde están las cenizas del abuelo, donde descansa el espíritu y descansa su cuerpo. Y esto era la casa de Teo, lugar donde yo he grabado, lugar donde hemos escuchado sincofonía. ¿Tiene algo que ver con el misterio y con lo paranormal este caso? ¿Tiene relación? No lo sabemos. ¿Dónde están las cenizas de los padres de Rosario Puerto? Porque tal vez esto querría decir mucho. Voy a investigar a ver si conseguimos saber dónde están las cenizas de los abuelos de Asunto. ¿Qué nos está queriendo decir? Algo, yo creo que hay algo. Y creo que los padres lo sabían. Es una conclusión, no lo sé. Increíblemente, yo creo que guarda relación con la realidad. Creo que guarda relación con lo que ocurrió. Este blog todavía está público, lo dejo por aquí abajo para que lo podáis ver. También hay estas dos fotografías, una de Asunta y otra de Asunta en un banco, en el parque. Estas bolsas pueden tener la clave. Tras los registros de ayer en las casas de Alfonso y Charo, los agentes se incautaron de numerosos documentos y objetos. Entre ellos iba el testamento de sus padres, que data de 1975. Según este legajo, Francisco y Socorro no hicieron heredera universal a su nieta, pero sí pudieron cederle parte de sus bienes en vida, aunque no consta ninguna propiedad inmueble a su nombre, porque cabe la posibilidad de que este documento original fuese modificado. Rosario no heredó poco. Rosario, en bienes inmuebles, se estima, tirando la baja, que mínimo heredó 1,2 millones de euros, tan solo en bienes inmuebles, es decir, vivienda. Una herencia muy grande, donde también había, obviamente, dinero líquido, dinero en las cuentas bancarias y una gran colección de joyas que tenía su madre. Pero vamos a analizar estos bienes inmuebles, vamos a ver qué ha pasado con ellos en la actualidad. En cuanto estaban valorados, los padres tenían una vivienda en la Rúa del General Pardiñas, allí en Santiago. Esa vivienda, solo esa vivienda, estaba valorada en medio millón de euros. Cuando Rosario comete el crimen, ese piso, esa vivienda, se estaba restaurando. Estaba siendo restaurada justo en ese momento, con lo cual se estima que el precio tras la reforma podría ser más elevado. La persona que heredó esta fortuna se llama María Teresa San Pedro y se sabe porque sale en medios y sale en presa. No es que yo esté aquí delatando nada, ¿ok? Como ya sabéis, Rosario Porto vivía con Asunta, en una calle que se llamaba Doctor Teixeiro. Esta vivienda está valorada en 330.000 euros. La amiga San Pedro, María Teresa San Pedro, ha decidido quedarse con esta vivienda. La tiene para su uso y disfrute. Aparte de esto, tiene un apartamento de verano también en Galicia, en un municipio que se llama Villanova de Arousa. Allí tiene un apartamento valorada en 200.000 euros. Increíble patrimonio el que tenía Rosario Porto. Y obviamente, la Casa Eteo, lugar donde sucedió el crimen. Lugar que al principio Rosario puso a la venta por un millón de euros. Acabó bajándose a medio millón, ya que nadie quería esa propiedad. En la actualidad ha sido devorada por dos incendios. Aquí tenéis las imágenes de cómo está en la actualidad. Si queréis ver imágenes de cómo estaba, por aquí, os dejo el vídeo y vais a ver cómo estaba después del registro policial en nuestro documental. Y tenemos fotografías inéditas, os lo recomiendo. En la actualidad se sabe que tras el incendio, apenas ya tiene valor esa finca después de todo lo que ha pasado. Y encima está siendo habitada por ocupas. Y mi conclusión de esto es, ¿puede que Rosario y Alfonso acabaran con la vida de los abuelos para llevarse la herencia? ¿Pueden que los abuelos, como nos dijeron los vecinos en los documentales anteriores, fueran los que le impusieron tener hijos porque eran de alto poder adquisitivo? Pensar que el mundo se regía por una especie de dogma diferente al que tenemos la gente joven hoy en día, sino que era importante aparentar ante los demás eso, descendencia. Puede que ellos no tuvieran la oportunidad de decidir que los padres de Rosario les impusieran tener hijos. Pasaron los años y al no tener el instinto maternal y no tener ese cariño por la niña y ver que parte de la herencia se dice que también se dejaron asunta, no lo sé. Que ya no querían estar con la niña porque les molestaba, acabaron con su vida, no lo sé. Es otra de las teorías. Hay muchas teorías acerca de este caso, pero lo que está claro es que este blog dice mucho. Yo creo que puede guardar relación. Y el hecho de que no pidiera la autopsia de sus padres, de que fallecieran los dos en la cama, sabiendo que luego en el posterior fue capaz de matar a su hija, que era una persona culpable de asesinato ante un jurado popular. Y él nos dice que no pudo acabar con la vida también de sus padres y fue capaz de quitar la vida de su hija. Pero es una de las teorías, me gustaría saber qué opinas tú. Yo no estoy al 100% seguro de esto, no puedo decirlo, igual que tú tampoco, pero puedo opinar. Así que me gustaría leer tu opinión. Y nada familia, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja tu like y nos vemos el lunes que viene. ¡Let's go!